Buenas, muy buenas Nerea, ¿qué tal? Venimos de gente maravillosa, tú no sabías nada, no te esperabas nada, está corta pero es real y aquí empieza tu sorpresa de gente maravillosa. Oye, ¿me invitas a pasar y me das un cafelito o algo que vengo sin desayunar mientras te vistes o coges lo que necesites? Oye, que apañada el tirón, qué fácil. Qué muy bonito Lebrija, pero Nerea nos tenemos que ir ya, ¿eh? Te voy a colocar este antifaz que lo vas a llevar todo el camino hasta que lleguemos allí. No vas a ver nada y además te voy a colocar los cascos y de aquí en adelante yo voy a hacer tus pies y tus manos. ¡Vámonos! Yo creo que ya Nerea, después de toda la mañana que llevas con esto, yo te voy a quitar ya los cascos y el antifaz para que veas. Mira, tenía hasta tapones debajo, de los cascos, vamos, que no escuchabas nada. Y te voy a quitar el antifaz, Nerea, ¿preparada? Estoy yo más nerviosa que tú. Sí... No, no, no. Es por eso que hoy vengo a verte, sevillista seré hasta la muerte. La giralda presume orgullosa de ver al Sevilla en el Sánchez-Pigua. Y Sevilla, 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 aquí estamos contigo, Sevilla. ¿No habías estado nunca? No. La primera vez. Desde dentro. Y solo para ti. ¿La camisa es tuya? ¿De cuando eras pequeña? Pues yo puedo conseguir, además, Nerea, que tú te la lleves firmada por tu jugador favorito. ¿A que no? Hombre, yo, yo, hombre, claro que sí. Yo consigo que te la firme hoy Jesús Navas. Ahí lo tienes, ahí lo tienes, hombre. Mira, darte descriada la enhorabuena por lo que hiciste. Es un orgullo y tener esos valores, esos principios de una persona tan joven como tú que hicieras eso. Y que te animo a que sigas así como persona porque eres un ejemplo para todo. Si quieres venir al partido. Mañana están eso, ¿no? Mañana. Pero dijo que si quieres venir al partido le di la entrada ahora. Le di una entrada. Hombre, es que si le dices esto ahora, ¿cómo me la llevo yo mañana al plató? Ah, que mañana tiene que hacerlo el plató, ¿no? Claro, a ver, es que esto no estaba faltado, claro. Bueno, se emite mañana el programa, por supuesto ya viene en directo. Ah, que ya va en directo. Fimuroso con Toño y Moreno, pero claro, es que le acaba de decir que la invita al partido. Que es en el mismo momento que el programa en directo. Pero si no tiene haber domingo. Ah, uff. Que el domingo también jugamos dentro. Vale, yo le iba a pasar la pelota, nunca mejor dicho, a Alberto y quiere solucionar a esto de alguna manera. Si no, bueno, tenemos el de domingo, Nerea. Jugamos en casa, no hay menos cuarto. Ea, en casa no hay menos cuarto. Pues entonces sí, menos mal, nos da tiempo para gente maravillosa y para ver al Sevilla.